¿Qué pasa con el Congreso? Esperamos repetir este año. Vamos a incorporar el tema ganadería, en la cual va a disertar el ingeniero Giovanni, también el tema riego, posteriormente el ingeniero Mercury de la parte del INTA con el tema clima y vamos a tener una importantísima mesa técnica, básicamente para tratar el tema espiroplasma, chicharrita. Con caracterizados, digamos, especialistas de distintos temas que van a estar en esa mesa. Posteriormente también vamos a tener un reconocido opinólogo que va a ser Claudio Chuchovski, economista. Va a hablar de economía, de lo que se viene, de lo que estamos viviendo, que creo que siempre es muy importante lo que él nos diga, ya que nosotros somos de algún modo referentes en la toma de decisiones de muchos productores y necesitamos manejar herramientas para tomar esas decisiones. Y posteriormente vamos a tener un cierre un poquito diferente, un cierre que yo digo motivacional, en la cual vamos a hablar de nuestra profesión desde otra óptica, con la intervención del ex técnico de Las Leonas, Cachito Vigil. Así que creo que va a ser un cierre diferente, pero un lujito para el colegio. La pregunta que se hace en nuestros televidentes es, ¿quiénes pueden asistir? Bueno, el colegio es para ingenieros agrónomos. Aprovecho para decir que este, para los asesores fitosanitarios, este congreso va a servir como validación del curso de actualización y, bueno, reitero, tienen que ser ingenieros agrónomos. Los ingenieros agrónomos habilitados, la inscripción va a ser gratuita.